¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta? ¿Qué extraño más te gusta y no sé qué hacer? ¿Qué extraño más te gusta? ¿Qué extraño más te gusta? ¿Qué extraño más te gusta?